¡Muy buenas Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en The Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? ¡Muy buenas Dani! Muy buenas a todos los que paséis ya por el chat aquí en Twitch. Veo que hay bastantes ganas del mercado de fichajes de este Atlético de Madrid. Ya sabéis que esta noche el Atlético se enfrenta al Granada en el nuevo Los Cármenes. Tenéis la previa de ese partido aquí en el canal. En The Padres e Hijos os dejaremos una tarjetita por ahí arriba a la gente de YouTube. Y claro, no solemos hacer vídeos, sobre todo informativo, o mercado de fichajes antes de un partido de Latinoamérica. Pero claro, yo creo que las noticias, los rumores, la ocasión lo merece de hacer un nuevo episodio, episodio 45 ya del mercado de fichajes, porque la verdad es que esta ventana de enero para la Galicia ha pasado de 0 a 100 en cuestión de días. Porque se habla de salidas, de Soyuncu, de Javi Galán, que por cierto parece que cambiará de destino y no se irá a Villarreal finalmente. Ahora lo comentaremos. Pero también de llegadas, porque bueno, sobre todo Mondoban ya parece hecho. Lo de Moise King también parece hecho, aunque no se vaya Correa. Veremos a ver si sale el argentino que también vamos a hablar de él en este episodio. Luego el tema pivote, porque han sonado muchísimos nombres, perfiles muy jóvenes, sobre todo también según Mateo Moreto. Y yo creo que va a quedar un final de mercado muy movido para lo que se esperaba, sobre todo al principio. Muchísimas cosas y aunque haya ese partido del Atleti luego contra el Granada, es muy necesario traer este vídeo informativo, porque las últimas horas han salido un montón de informaciones. Y cuidado lo que viene por delante, porque la próxima semana va a ser bastante apasionante, porque se van a cerrar varias salidas. Es algo que está muy cerquita. Al igual que va a haber llegadas, lo más cercano es Mondoban y Moise King. Pero también está el Atleti moviendo las cosas para traer un medio centro, porque yo creo que va a haber más salidas también de las que se esperaba en un primer momento. Y esto ha hecho que se mueva el mercado del Atlético de Madrid. Así que son muchas cosas que comentar en este episodio a la noche. Recordamos, estaremos en directo y a partir de mañana va a haber muchos vídeos informativos. También haremos los típicos análisis de los jugadores que puedan venir, como puede ser el caso de Moise King. Salvo que se caiga todo de repente, que parece que no, ya está cerrado. Y nada, vamos a comentar todo ahora en este nuevo episodio del mercado de fichajes. Pero antes de empezar, como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de De Padres e Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresahijoscontacto.gmail.com También por Twitter o por Instagram, a través de mensaje directo. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo para la gente que lo veáis desde YouTube. Y si preferís comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez recordado esto, empezamos con este episodio 45 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y bueno, hay muchas cosas de las que hablar, sinceramente. Pero bueno, vamos a empezar por, yo creo, la noticia de última hora del día. Porque en el anterior episodio del mercado de fichajes, os comentamos la noticia de Ser, de Castellón, que decían que Javi Galán estaba siendo tanteado por el Villarreal. Al día siguiente, pues, tanto Mateo Moreto, como David Medina en marca, como otros periodistas y medios, el Desmarque también lo confirmaba, decían que Javi Galán lo tenía hecho prácticamente con el Villarreal, que se iba a hacer en cuestión de una cesión, aunque David Medina decía que podía incluso plantearse un traspaso al Villarreal. Sin embargo, hoy, lunes, 22 de enero, ha cambiado todo para Javi Galán, porque primero en Radio Marca Donosti comentaban la información de que la Real se había entrometido en la operación entre Javi Galán y el Villarreal por la lesión de ayer Muñoz, que esta misma jornada, este fin de semana, ha sufrido una lesión bastante grave en la rodilla. La Real se entrometía y ya después de esta información de Radio Marca, Mateo Moreto, Lacer, otros medios también, creo que Marca, As, Mundo Deportivo también lo decían, han comentado que la Real le ha ganado el pulso al Villarreal, la Real ha adelantado al Villarreal por la operación de Javi Galán, el propio Javi Galán prefiere marcharse a la Real Sociedad, sería todo a través de una cesión, así que todo parece indicar que ha habido un cambio de planes para el lateral izquierdo todavía del Atlético Madrid y que esta misma semana podría viajar rumbo a Donosti. El jugador es normal que prefiera la opción de la Real Sociedad, es un equipo que en los últimos años lo está haciendo muy bien en España y también este año lo está haciendo genial en la Champions League, pasó líder de su grupo, se enfrenta al Paris Saint-Germain en estos octavos de final y parece que el jugador prioriza, pero el Atleti también ha dado el visto bueno a irse a la Real Sociedad, que sí, es cierto que está a unos cuantos puntos, pero sí que se puede llegar a considerar a la Real Sociedad un rival directo, ha estado un poco irregular en los últimos partidos, ha dejado escapar puntos, pero yo creo que la Real Sociedad puede ser otro de esos equipos en la lucha de la Champions League, el Villarreal no lo es, por eso igual al Atleti le podría haber interesado más que se fuese cedido al Villarreal, pero al parecer al club no le importa y todo indica que lo de Javi Galán entre mañana y pasado se va a cerrar, mañana va a ser un día importante para el tema de salidas, lo de Galán puede confirmarse, Soyuncu, Ivo Gerbic, etc., cuando ya acabe este partido contra el Granada, porque han viajado con total normalidad con el club al partido de esta noche y Javi Galán pondrá rumbo a la Real Sociedad como cedido, parece que es una sesión normal, sin opción de compra, en verano volverá y ya veremos qué pasa con Javi Galán. Sesión simple, como le gusta decir a Mateo Moreto, remunerada, también el Atleti recibirá algo de dinero por estos seis meses de Javi Galán en la Real Sociedad, como también lo hará por la cesión también de Soyuncu al Fenerbahce y es que lo confirmaban también en marca ayer Isaac Suárez, luego en Turquía Yagis Abuncuoglu ha seguido diciendo que Soyuncu se va a ir al Fenerbahce, finalmente el Atleti y el Fenerbahce han llegado a un acuerdo por Soyuncu y eso que el propio jugador turco, según su información, la del periodista turco, ha dicho que ha rechazado ofertas del Milan, del Porto, del West Ham, del Fulham y de la Roma, sin embargo, hoy Yagis Abuncuoglu ha dicho que es verdad que está prácticamente hecho esta cesión de Soyuncu al Fenerbahce, lo que pasa es que falta un último fleco que es decidir la forma de pago. El Fenerbahce parece que no quiere pagar ahora mismo, o quiere pagar a plazos, prefiere pagar a plazos, la cesión remunerada de Soyuncu y el Atleti no. El Atleti quiere el dinero ya, también quiere obviamente que el Fenerbahce pague toda la ficha, eso parece que está ya acordado y que solo falta eso para que esta semana Soyuncu viaje a Turquía y como digo, será una cesión también sin opción de compra, parece, porque el propio Yagis Abuncuoglu ha confirmado que Soyuncu quiere volver al Atlético de Madrid la próxima temporada ya como un mejor futbolista incluso. Es algo de lo que hemos hablado alguna vez cuando comentábamos cosas sobre equipos turcos, también se puede meter en esa lista los italianos con el tema de los plazos, siempre buscan conseguir esas formas de pago, en la cual se pueda pagar durante mucho más tiempo, en este caso van a ser unos 2 millones y medio de euros, lo que tiene que pagar el Fenerbahce al Atlético de Madrid para llevarse a Soyuncu hasta final de temporada, aparte, se ha integrado su salario, lo que quedan de estos 6 meses y va a ser algo que es innegociable porque el Atlético de Madrid ha recibido ofertas de otros equipos como el Borussia Dortmund, el Oporto, equipos italianos que pagan exactamente lo mismo, por lo tanto, si pone muchos problemas el Fenerbahce, igual le toca cambiar de destino a Soyuncu, aunque parece que el jugador quiere irse y el Atleti también va a hacer el favor al futbolista para irse, mientras que el Fenerbahce pague esos 2 millones y medio de euros y no ponga muchos problemas, también en las próximas horas parece ser que van a ser decisivas para el futuro de Soyuncu y mañana se puede aclarar todo muchísimo con el turco. Era Duru Sankar en el directo de Rubén Uriel el otro día el que decía que Soyuncu quiere volver al Atleti la próxima temporada, no era Yagisagun Koglu, que un poco se ampliaban esa información, así que, lo dicho, se espera una cesión, pero todavía falta un poco ese último fleco para que se haga oficial esta misma semana. Claro, ahora veremos a ver quién suena para reforzar al Atlético de Madrid en este mercado de enero, pero con esta cesión de Soyuncu al Fenerbahce y con la lesión de Azpilicueta, que ya se confirmó que va a estar 2-3 meses por esa rotura de menisco, que ya ha sido operado, como ya dijimos en el anterior episodio del mercado de fichajes, queda la duda, ¿el Atleti se va a reforzar en defensa? Pues, según ha informado David Medina en marca, no. Según su información, Reinildo va a ser quien tape estas bajas. La de Soyuncu y la de Azpilicueta se confían mucho en el mozambiqueño para cuando vuelva de la Copa de África, así que se espera que con Soyuncu, Jiménez, Bitzel, Hermoso y Savic, esos 5 jugadores, completen la nómina de 5 centrales para los 3 puestos que hay normalmente en los 11 de Simeone. Tardaba mucho en salir el fichaje Reinildo, como otras ocasiones, que el fichaje siempre está en casa y parece ser que el Atlético de Madrid no se va a reforzar, al menos en esa posición de defensa, no quiere más centrales, algo que, bueno, ahora mismo, si hay 5 centrales que están salnos el resto de la temporada, vale, bien. Pero, oye, como haya lesiones, igual se va un poco justo para la parte final de la temporada. Hay ganas de ver a Reinildo, veremos cuándo viene, porque tiene que ganar si o si Mozambique gana para pasar a la siguiente ronda, si no puede volver esta semana, incluso entrar en la convocatoria del jueves frente al Sevilla, pero parece ser que el Atlético de Madrid lo tiene claro, no va a venir ningún central. Hay otras posiciones, como la del pivote, que luego hablaremos, igual que la zona ofensiva con el fichaje de King. Parece que si finalmente se va a correr, también se va a traer otro futbolista, aparte del italiano, pero en defensa no va a cambiar nada. Serán 5 los centrales que tienen que aguantar hasta final de temporada. Sí, igual he contado a Soyuncu, Pablo, sí, me habré equivocado. Jiménez, Reinildo, Savic, Hermoso y Bitzel son los centrales con los que cuenta Simeone, después de la posible, más que posible, cesión de Soyuncu al Fenero Bache y la baja de Azpelicueta por lesión. Claro, según esta información de que Reinildo es el fichaje, se especuló en su día, bueno, Antonio Ruiz comentaba que Santiago Mourinho, o que el Atlético de Madrid tenía la intención de recuperar a Santiago Mourinho. Según lo que dice David Medina, parece que no va a ser así, que Mourinho seguirá en el Zaragoza. De hecho, en el periódico de Aragón el otro día, Santiago Valero confirmaba la información de que sí, que el Atlético podía estar pensando en recuperar a Mourinho, pero que todavía no ha comunicado nada al Zaragoza sobre romper esa cesión, aunque la opción podría estar latente. Además, ampliaba la información diciendo que esta opción de recompra o de repesca de la cesión sería coste cero, así que, por ese sentido, el Atlético de Madrid no se gastaría nada en recuperar a Mourinho. Ya sabéis que cuando se rompen cesiones suele haber incluso alguna cláusula de pago por parte del club que lo recupera, pero parece que con lo de Reinildo, Santiago Mourinho tiene muy complicado volver ahora al Atlético de Madrid, pero yo creo que en verano puede contar y mucho para el futuro del Atlético de Madrid, porque nos fijamos en su último partido en la Liga Smart Bank frente a Andorra, esta misma jornada, y fue el mejor del partido en intercepciones, 2, el mejor en recuperaciones, 5, el mejor en acciones defensivas, 13, el mejor en entradas completadas, 3, y el segundo mejor del partido en duelos ganados, 7. O sea que la temporada que está haciendo Mourinho, por lo menos de los últimos meses para acá, está siendo buenísima y yo creo que Simeone podría contar ya con Mourinho, veremos a ver si hace una buena pretemporada. Una evolución muy, pero que muy buena la de Mourinho desde que cambió el Zaragoza de entrenador, se cambió al sistema de 3 centrales, se ha hecho un fijo y se ha convertido en el mejor central en el Zaragoza y fíjate que el nivel de centrales en el Zaragoza es bastante alto con Jair Amador y con francés, pero en el caso del uruguayo está destacando en absolutamente todo, defensivamente es un animal, es un jugador muy fuerte físicamente, rápido, pero es que encima tiene muy buena salida de balón, con conducciones, que rompe líneas, es algo que puede venir muy bien en un futuro al Atleti y sí, es segunda división, pero también viene de Uruguay, creo que su adaptación al fútbol español ha sido muy buena, es un futbolista muy joven, ya habló muy bien del Simeone cuando tuvo la oportunidad en la pretemporada, también vimos algo de Santiago Mourinho, lo único que se busca una cesión, tiene que tener minutos en este primer año en Europa y en verano, tal y como está el mercado del Atleti, veremos cuál es la situación económica en verano, no sé qué moto nos venderán y conociendo al equipo con lo que cuesta fichar, creo que Soyuncu iba a decir, Mourinho puede tener bastantes oportunidades de quedarse el próximo año y más si siga el nivel con el que está rindiendo con el Zaragoza, así que muy contentos con la evolución que está teniendo Santiago Mourinho. Hemos hablado de la defensa, de la cesión de Soyuncu, de la cesión de Javier Galán, también vamos a hablar de la delantera, porque lo de Moise Kinn parece que está hecho y no va a hacer falta que Correa se marche a la litijad como se había comentado en un principio, lo habían comentado Mateo Moreto, Fabrizio Romano, pero claro, el primero que decía esta información este fin de semana era, David de Dinan, marca, comentaba que lo de Moise Kinn se va a hacer sí o sí sin que tenga que salir Ángel Correa y luego esto lo confirmaba también Mateo Moreto en relevo diciendo que está hecho, que esta misma semana va a venir Moise Kinn a Madrid, a fichar ya por el Atlético de Madrid y se incluyen algunos datos, también Alfredo Pedula, el propio Mateo ha hablado de la operación, Fabrizio Romano también, dicen que el Atlético de Madrid va a pagar al Juventus unos 500.000 euros, Alfredo Pedula hablaba de unos 400.000, estará ahí la horquilla de dinero que pagará el Atlético de Madrid para conseguir la cesión de Moise Kinn, que por cierto va a ser, se presupone, una cesión sin opción de compra para estos mismos seis meses, aunque también hay que decir que Moise Kinn llega lesionado, sí que va a jugar menos meses de lo que se esperaba. Llega lesionado y desde Italia apuntan que le quedan en torno a las tres semanas de baja, eso estamos hablando que hasta febrero no veríamos al futbolista, más o menos sería cuando el Atleti se enfrenta contra el Inter allí en Italia y lleva ya un mes y medio de baja por una lesión en la tibia, aparte es un futbolista que años anteriores también ha tenido varias lesiones, pero de nuevo fichar a un futbolista lesionado no sé si es la mejor de las opciones y es algo que ya ha hecho el Atlético de Madrid varias veces, lo hizo con Dembélé, que vino con una lesión en el brazo y lo hizo el año pasado con Reguilón, que no debutó hasta finales de noviembre a punto de irse todo el mundo a jugar el Mundial. Por lo tanto es algo que genera dudas, aparte del rendimiento goleador y el rendimiento del futbolista las últimas temporadas, que no ha sido muy bueno, salvo el año del PSG, que yo creo que es el más salvable, el resto de años son cifras goleadoras muy bajas para un delantero centro, que encima ha estado en un equipo como la Juventus, luego probó suerte con el Everton y no le fue nada bien, pero el análisis más en profundidad del futbolista lo dejaremos para los próximos días, yo creo que mañana o pasado puede estar por aquí el análisis, porque parece ser que se va a hacer muy pronto oficial, se espera que el jugador viaje el miércoles o el jueves a Madrid y salvo que haya algún imprevisto en el reconocimiento médico, vamos, aparte de la lesión que ya tiene, parece ser que Moise Quint se va a convertir en un nuevo jugador del Atlético Madrid hasta final de temporada porque no hay opción de compra, pero luego si lo hace muy bien, que ojalá ya el Atleti tendría que negociar con la Juventus y lo importante es que no depende de Correa, es un fichaje que quiere hacer el club, seguramente sea por las dudas que está generando Memphis, igual también es otro futbolista que puede salir en los últimos días de mercado con una gran oferta, porque traer otro delantero centro y luego la intención es de que si se va a Correa, traer otro media punta y también hay la posibilidad de que Correa no se vaya porque no llegan los saudis al precio, parece ser que es todo por las dudas que hay con el neerlandés. Ahora iremos con Correa también porque hay novedades en cuanto a su posible traspaso al Atlético de Madrid, pero bueno, con Quint ya lo hemos dicho, todo parece indicar que va a llegar al Atlético de Madrid, hay acuerdo entre Juve y Atleti, Fabrizio Romano incluso ha dicho que el propio jugador, Moise King, ha preferido al Atleti por encima de otras muchas opciones que tenía, ya se ha hablado incluso de otros equipos en el extranjero, pero Moise King ha priorizado llegar al Atlético de Madrid. Claro, con lo de que King va a venir sin que tenga que salir Correa, se abría la puerta a llegar a alguien por Correa, porque si se va a Correa parece que llega King, pero claro, podrían llegar dos atacantes si se va al argentino, y es que ha vuelto a resucitar un poco las noticias de Thiago Almada. Ayer en Marca, Isaac Suárez y David Medina comentaban que el fichaje de Moise King no descarta la llegada de Thiago Almada, que si se va a Correa podría llegar el media punta del Atlanta United, así que recuperan un poco la información de que Thiago Almada sigue interesando al Atlético, pero que incluso podría hacerse este mismo mercado de invierno. Sin embargo, Mateo Moreto en las últimas horas ha dicho que a día de hoy la opción de Almada está totalmente descartada, veremos a ver si en algún futuro se reactiva, pero en este mercado de invierno, según Mateo, no va a llegar Almada, así que informaciones cruzadas entre Marca y Mateo una vez más. Sí, ya es algo común, entre Marca y Mateo siempre suele haber ese cruce de informaciones, suelen saltar chispas porque manejan información totalmente distinta, sí que manejan algo en común, que si se va a Correa se va a intentar traer un futbolista en esa posición, un media punta, que al menos es la intención del club, pero ya sabemos que el club es más de intenciones que luego de hechos, pero dice Mateo que Thiago Almada está totalmente descartado por los costes de la operación, luego ya veremos en verano porque es un futbolista que lleva interesando muchísimo al Atlético Madrid, antes de irse al Atlanta United, cuando sonó mucho para el City, es un futbolista que gustaba mucho, y luego la relación que hemos destacado en las últimas semanas con su representante, con Agustín Jiménez. Yo, si me tengo que quedar con una información, me quedo con la de Mateo, que dice, si se va a Correa va a venir un futbolista, pero ese no va a ser Thiago Almada. Oye, que igual la razón la tiene Marca, pero, no sé, Mateo me da más confianza. O igual, no sé, esto ya es especulación, igual se aplaza un poco lo de Thiago Almada para el verano, porque podría ser perfectamente que Correa incluso no saliera... Es un perfil muy interesante. Sí, 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 sí. Se podría dar incluso que Correa no saliera en este mercado y que saliera en verano, y claro, ahí el Atlético de Madrid sí que tiene un poco de más margen temporal para fichar un recambio. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con Thiago Almada. Esto ya es un poco más especulación, pero lo que sí que parece es que interesa al Atleti, pero, según Mateo, no va a llegar en este mercado de invierno, el que sí que lo hará es Moise Keane. Claro, se ha hablado mucho de Moise Keane para el Atlético de Madrid, pero el otro día, desde Inglaterra, desde el Daily Mail, comentaba Craig Hope que el Atleti también había intentado la cesión por Callum Wilson, delantero del Newcastle. Sin embargo, según su información, el Newcastle rechazó esta oferta de cesión porque lo que le interesa al Newcastle es un traspaso, o por lo menos una cesión con opción de compra obligatoria. Ahí, en ese sentido, el Newcastle sí que estaría abierto. Sin embargo, Fabrizio Romano ya ha dejado claro que lo de Wilson al Atleti no se va a dar porque el Atleti ya ha puesto los ojos al 100% en Moise Keane y ya se ha centrado al 100% en la cesión del jugador italiano. Igual era otra de las opciones que se manejaba, por si acaso no salía lo de Moise Keane, pero no ha habido ningún problema. El italiano ha priorizado al Atlético de Madrid ante otros equipos, ha parado cualquier negociación con otro equipo, sea el Atlético de Madrid, y se llega a un acuerdo con el futbolista y a un acuerdo, como hemos comentado, con la Juventus. Igual Callum Wilson estaba ahí un poco en la recámara por si fallaba el italiano. Se ha llegado a un acuerdo muy fácilmente. Y Callum Wilson se quedará en el Newcastle o si sale, no sé, aquí, a España. Lo de Correa. Vamos con lo de Correa ya porque también es una de las llaves también de este mercado. Veremos si sale Correa y llega otro jugador, además de Moise Keane. Pero, en relevo, estos días Mateo Moreto y Marcos Durán han ampliado información sobre cómo van las negociaciones y comentan que por Correa el Atlético de Madrid está pidiendo en torno a los 35 y 40 millones y que el Atleti Hall parece que sí que ha subido de los 10 millones que comentaba en marca en un principio, pero que no van a pagar más de 20 o 25 millones. Es decir, según Mateo y Marcos Durán, el Atleti va a facilitar la salida de Correa porque entienden que, sentimentalmente, ha dado mucho al Atleti y como agradecimiento le va a facilitar esa salida. Sin embargo, no lo van a regalar y por eso piden en torno a 35 y 40, por lo que, de momento, las posturas están bastante alejadas y veremos a ver si se acercan estos días. Claro, ahí ya queda ver si el Atleti cede o que los saudíes mejoren mucho su oferta. Por ahora, la distancia económica es bastante grande porque de las cifras que ofrecen a las que quiere el Atlético de Madrid son muchos millones de por medio y los próximos días también se antojan claves al futuro de Ángel Correa. El futbolista parece que quiere salir, lo único que Alidi Ha tampoco ha resuelto su problema con los extranjeros aún. tiene que salir un extranjero para poder fichar a Ángel Correa. Hay un cupo de ocho extranjeros y ahora mismo está completo. El que estaba más cerca de irse era el portugués, Jota, pero no se ha vuelto a hablar nada de su posible traspaso al Ajax. Por lo tanto, eso también hace que esté muy parado el fichaje de Correa que, como hemos dicho, la semana que viene, vamos, esta misma semana, va a ser muy importante para las salidas y lo de Correa veremos si se desatasca o finalmente se queda. Luego ya en verano puede ser bastante distinto el contexto. Antes de continuar con más noticias en este episodio del mercado de fichajes, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar atentos de toda la información del Atlético de Madrid. Ya hemos hablado de la defensa, ya hemos hablado de la delantera, vamos con otras posiciones porque parece que el Atleti se va a mover en todas, en todas las posiciones del campo. Primero, la portería, como ya rescatamos en el anterior episodio del mercado de fichajes, según las informaciones de muchos medios y periodistas muy fiables, Moldovan va a ser nuevo portero del Atlético de Madrid, va a ser el portero suplente de Jan O'Black después de la salida también de Gerbic rumbo al Sheffield United y Sancris también comentaba que Moldovan ya ha viajado a Madrid esta misma mañana para pasar al reconocimiento médico y para firmar su nuevo contrato con el Atleti. También ha dicho en declaraciones que está muy feliz, que lo que dijo el otro día más o menos, que no esperaba que un equipo como el Atleti se fijara, o sea que es un tren que no pasa dos veces y que por eso quiere aprovechar la oportunidad de llegar al Atleti. Otro futbolista que se pueda hacer oficial en las próximas horas, en el día de mañana, en la jornada del miércoles, parece ser que se va a hacer oficial su traspaso, seguramente es cuando también se haga oficial la salida de Ivo Gerbic al Sheffield United. En Moldovan seguramente no haya un análisis porque de un portero es complicado, no hemos sido nunca porteros, tampoco sabemos muy bien qué decir en muchas de las jugadas. Me acuerdo que lo hicimos sobre el Ecom y era como todas jugadas son muy parecidas, son acciones muy técnicas que igual en un futbolista no son necesarias y al haber jugado también al fútbol pues sí que entiendes lo que debe hacer un futbolista, no como un portero que yo creo que ahí tendríamos que traer un especialista en porteros, pero bueno, iremos comentando cuando se haga oficial, lo único que es ese vídeo específico, igual con él no lo hay, sí que lo habrá por ejemplo como Isekín si se acaba cerrando y si llega algún otro futbolista también. Recordamos las cifras porque el Aleti va a volver a sacar rédito económico de una operación porque por Moldovan van a pagar 800.000 euros de la cláusula, parece, y por Gerbic van a recibir 2 millones y medio, y el sueldo también. Obrar menos de un millón de euros. Así que son operaciones que van dejando dinero, lo del ODI también, que en verano también va a dejar unos 8 millones, que el Atlético de Madrid ha ido recogiendo dinero y es por eso que están empezando a sonar centrocampistas, están empezando a sonar pivotes cuando parecía que no se iba a esforzar el Atlético de Madrid por fechar a ninguno, están siendo perfiles jóvenes, perfiles que, lo hemos comentado Diego y yo antes de empezar el directo, a mí me parecen que son bastante caros, pero menos a ver si se esfuerza el Atlético de Madrid porque el primero del que vamos a hablar es Arthur Vermeeren, el jugador del Amberes, que está a fase de grupos por cierto en Champions ha jugado frente a todo un fútbol club Barcelona y Mateo Moreto era el primero en comentar su nombre, en nombrarlo, y ha dicho que le gusta mucho al Atlético de Madrid, es uno de los perfiles que más gusta y que ya hay conversaciones con el Amberes para ficharlo. Acaba contrato en 2026 y Fabrizio Romano, por cierto, también aseguraba que es verdad que el Atleti lleva siguiéndole bastante tiempo, ha mandado ojeadores durante bastante tiempo y que lo que ha hecho el Atlético de Madrid ha sido contactar con el Amberes para informarse un poco de las condiciones del posible fichaje a ver si convencen al Atlético de Madrid para lanzarse o no a Paul Vermeeren. Lo importante es que confirman que hay negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Amberes y es el perfil que tiene que fichar el Atlético de Madrid de aquí a los próximos años. Ya debería llevar unos cuantos años haciendo este tipo de fichajes, pero son fichajes que necesitan de una gran inversión. Estamos hablando de un futbolista de tan solo 18 millones de euros pero para entender cómo ha sido su irrupción en el fútbol belga directamente en Europa porque en Champions lo ha hecho muy bien tiene un valor de mercado de 30 millones de euros y solo tiene 18 años y en este caso el otro día hablábamos del Canus que luego hablaremos que es un futbolista que también tiene muy buena pinta pero el Canus es un futbolista ofensivo es un medio centro creador que tiene mucha brega pero corresponde más para una posición de interior con Vermeeren es el pivote que necesita el Atleti medio centro defensivo también con mucha calidad pero sobre todo es un futbolista más de corte que puede jugar muy bien en esa posición lo único que claro un valor de mercado de 30 millones tan solo 18 millones de euros y me atrevería a decir que en el centro del campo es una de las perlas que hay ahora mismo en Europa y uno de los jugadores con mayor potencial de aquí a los próximos años en Bélgica hay unas expectativas tremendas puestas en él creo que el Amberes va a pedir mucho dinero por él por lo que hace que la operación sea complicada porque el Atleti sacó bastante dinero en verano la venta de Cuña Carrasco Condogbia Lodi por Lodi han vuelto a sacar ahora por Soyuncu van a sacar dinero por Galán por una cesión también por lo de Ivo Gerwig que el equipo ha ingresado luego también se han cumplido los objetivos en Champions donde se han ingresado unos 70 millones de euros por la clasificación para octavos dinero tiene que haber y luego que el límite salarial también ha bajado mucho ese límite salarial y ahora hay margen que antes no existía por ningún lado ojalá vaya para adelante al igual que otros perfiles de los que se ha hablado como es Bífer es ese perfil de medio centro que necesita el Atleti gente que pueda tener un rendimiento ahora en el presente pero también pensando un poco de cara al futuro a los próximos años que es uno de los problemas que ha tenido el Atlético Madrid que solo piensa en lo que puede ocurrir ahora y no en lo que va a ocurrir dentro de unos años por ejemplo el fichaje de Lino de Samu de Mourinho son esos fichajes que está haciendo últimamente y que debe hacer más a menudo y que durante un tiempo se olvidaron y venían gente que vale puede rendir ahora pero en 2-3 años es que seguramente se haya retirado sí como dice Jaime también Mateo ha dicho hoy en Atlético Stats y que hay dos tapados así que quizás Vermeer no es la única opción que maneja al Atleti vamos a hablar de más y que no es Hoiber y no es Hoiber es verdad eso también lo ha comentado Marca habló de que sigue sí ahora ahora iremos con todos los nombres que han salido estos últimos días pero también el propio Mateo antes de dar el nombre de Vermeer comentó los nombres de Bergwahl y de Biefer el jugador del Feenor dijo textualmente Mateo que si sale una oportunidad de mercado el Atleti va a ir a por un centrocampista de hecho hoy ha confirmado también el Atlético Stats que está haciendo todo lo posible para fichar a un centrocampista y que se ha tanteado la posibilidad de Bergwahl pero es verdad que por el futbolista del Durkart está habiendo mucha competencia sobre todo el Barça está muy muy interesado y también confirma que hay contactos con Biefer sin embargo niega que todavía haya contactos con el Feenor es decir confirma que se ha hablado con el agente del jugador con el propio jugador supongo pero que no con el club así que bueno sí que es verdad que Mateo confirma que contactos hay y veremos a ver si es el perfil de Biefer o el de Verbal o el de Vermeer uno de ellos que ficha por el Atlético de Madrid al menos aquí se está manteniendo un perfil muy parecido jugadores jóvenes de corte defensivo a mí Biefer ya ha hablado maravillas de él aquí en el canal lo único que bueno hay contactos con el futbolista pero si no hay contactos con el Feyenoord es algo más complicado veremos si en los próximos días ocurre lo mismo que con Vermeeren que ya el Atleti contacta con el club desde Países Bajos hablaban de que igual el Feyenoord dejaba salir al futbolista por 20 millones de euros me parece una cifra baja para lo que es el jugador porque es un futbolista ya contrastado y que si no se va ahora en invierno el próximo verano se va a ir a un equipo fuerte de Europa no tengo ninguna duda con Biefer y luego Verbal no puedo hablar tanto de él sí que está sonando muchísimo para el fútbol club Barcelona hablan maravillas de él pero es un futbolista al que no he visto lo único que Mateo dice que sí que es un jugador que gusta pero que el Barcelona lo tiene bastante avanzado con él Verbal un jugador también muy joven al igual que Vermeeren como también Vilar El Canús que en España siguen emperrados en que reforzaría el pivote del Atleti pero es que viendo sus datos sus estadísticas su fútbol en vídeos se puede ver claramente que Vilar El Canús no es un pivote es un centrocampista puede jugar de interior de media punta pero en este sentido en España aquí siguen tratándole como un pivote y es que David Medina y Sáenz Suárez en marca confirman la información de Antonio Ruiz que comentó el otro día en COPE diciendo que además El Canús es el mejor colocado para reforzar es el centro del campo del Atleti comentan que el Atleti es optimista que ha tomado la delantera del resto de clubes que están interesados y además comenta también Sacha Tavolieri que es un periodista belga que el otro día desmintió la información de Antonio Ruiz pero ahora dice que es verdad que Vilar El Canús ha elegido a España como su próximo destino es verdad que dice que aún no hay oferta del Atleti y que el Leipzig también ha mostrado interés además hay otros clubes interesados según también la información de Bob Faisen comenta que Liverpool y Bayern Leverkusen también están interesados y que también ojo a esto el Genk no está abierto a hablar por el Canús así que un poco lo que decíamos lo del Canús parece un fichaje complicado por el precio y por esta información última de que el Genk no está abierto para hablar de un posible fichaje sí porque el primero en hablar de ello fue Kope fue Antoñito Ruiz desde Bélgica lo desmintieron fue Tavo Lieri lo único que en las últimas horas ha confirmado que sí que hay negociaciones y contactos entre el Atlético de Madrid y el Genk pero dicen que el Genk no está abierto a dejar salir al futbolista en el mercado invernal luego en verano va a ser algo también distinto otro futbolista que creo que requiere un traspaso bastante alto lo único que en España lo que chocaba un poco y lo que hacía que pareciese extraña la noticia es la descripción que había del futbolista hablaban del Canus como un pivote defensivo y para nada es un jugador que en la vida ha jugado en esa posición es un volante un interior incluso un media punta en muchos momentos con el Genk ha jugado en esa posición con muchísima calidad una visión de juego brutal pero que también cumple en el perfil de Brega es un jugador que lucha mucho tiene que seguir evolucionando físicamente porque es un futbolista muy joven tiene que ganar peso tiene que ganar musculatura pero es otro proyecto de futbolista muy interesante y otro que al igual que Vermeeren el próximo verano con bastante seguridad va a salir de Bélgica si no lo hace en este mercado de invierno porque va a haber muchísimas novias para él y ojalá esté el Atleti pero bueno son fichajes que requieren mucho dinero y sabiendo y conociendo cómo funciona el club me extrañaría mucho que hubiese inversiones tan grandes de repente y más con la postura que tiene Gil Marín de cara a los próximos años en el mismo artículo en el que David Medina e Isaac Suárez decían que el Atleti va a ir a por Vilal El Canús en marca en ese mismo artículo también han dado tres nombres más que serían un poco las alternativas por si finalmente el Atleti no consigue fichar a Vilal El Canús en este sentido nombran a Bífer del que ya hemos hablado antes con esa información de Mateo Moreto y también meten en esas alternativas a que sí el centrocampista ex del Barça y actual jugador del Al-Ali y a André Trindade que es un futbolista de Brasil que además comenta en esta información que está siendo pretendido bastante por Liverpool y por Paris Saint-Germain de hecho en As Edu Burgos ha confirmado que la opción de André Trindade podría venir incluso por la vía de Jorge Méndez que está bastante relacionado con el agente de futbolistas pero que Fluminense solo se plantea un fichaje un traspaso no una cesión por un mínimo de 35 millones de euros claro es una opción bastante cara pero es lo que comentamos con el resto de nombres que son jugadores jóvenes que apuntan a mucho futuro y ya presente incluso algunos y que el Atlético Madrid si quiere de verdad esos perfiles va a tener que rascarse el bosillo bueno igual son estos los otros dos tapados de los que habla Mateo Moreto no ha querido decir absolutamente nada y en las próximas horas seguro que vamos sabiendo quiénes son no hay no solo hay fichajes y noticias de rumores de fichajes en la plantilla del Atlético sino también en la directiva del Atlético de Madrid porque el club ha confirmado los refuerzos de Oscar Mayo como director general de ingresos y operaciones es algo que ya se conocía desde hace varios meses pero también ha confirmado a Oscar Bucero como director general de fútbol este Oscar Bucero es ex agente o sigue siendo agente si no me equivoco también se habló de que Kosti será uno de sus representados sin embargo creo que ha tenido que dejar esa vía para ya centrarse totalmente en el Atlético Madrid y que por cierto también un Atleti que ficha y confirma el fichaje de Jesús Vicente como director del proyecto de ocio y de entretenimiento alrededor del Metropolitano así que bastantes movimientos y sobre todo con un objetivo en mente para Gil Marín que es pues quitarse un poco responsabilidades de cara a sobre todo la construcción de la ciudad del deporte y que en un futuro pueda vender el club Sí, movimientos interesantes los que está haciendo el Atlético de Madrid que ya son oficiales y ahora ya vamos a ir para hablar del partido en el jueves contra el Sevilla porque nos hemos llevado una sorpresa vamos a tener dos viejos amigos sobre todo Gil Manzano y luego un Hernández Hernández que lo hizo ayer también también en el Bernabéu que como no lo han recompensado con ser el árbitro del VAR en ese Atlético Madrid-Sevilla de los cuartos de final de la Copa del Rey Es que vaya designación para este jueves Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano cuartos de final de la Copa del Rey a las 9 de la noche árbitro del partido árbitro principal Gil Manzano que ya tiene un larguísimo historial con el Atleti y en el VAR vuelve a estar en el VAR Hernández-Hernández que como dice Diego es el árbitro que ayer estuvo en el VAR en ese Real Madrid-3 Almería-2 y que perpetró para mí y lo digo con toda la sinceridad uno de los mayores escándalos de los últimos años en la Liga porque vale, sí esto es un canal del Atlético de Madrid vamos, sobre todo en los centros de la Liga pero hay que comentar un poco lo de ayer de Hernández-Hernández sobre todo yo creo que los errores vienen del VAR porque le llama en algunas jugadas en las que no puede entrar el VAR que son grises no son jugadas manifiestas que siempre se ha dicho que el VAR debe entrar en jugadas manifiestas no, hay algunas jugadas de esas que no son manifiestas sobre todo el gol con la mano de Vinicius hay tomas en las que parece que toca con el hombro hay tomas que no yo creo que ahí debe prevalecer el criterio del árbitro principal y sobre todo hay una jugada que me parece increíble que es como Hernández-Hernández y se ve en los audios de después del partido Insta pide directamente al árbitro de campo que pite el penalti por mano de Kaiki cuando era objeto de falta por otro jugador del Real Madrid a mí me parece un arbitraje de los más lamentables de los últimos años Sí, fue bochornoso igual que luego así que hay una toma que no puede ser más clara la mano de Vinicius pero es un poco lo de siempre y del profundo asco que hay veces que da esta competición que es la Liga lo corrupta que está porque ayer para la Almería eran tres puntos que yo creo que podrían cambiar completamente la dinámica y podríamos incluso hablar de una opción de salvación sí que es raro decir con tres puntos puedes salvarte pero yo creo que la motivación para la Almería de seguir adelante con tres puntos más sacar del Bernabéu son partidos que cambian la dinámica de un equipo y aquí a la Almería le están hundiendo por completo para dar tres puntos que en ningún momento merece el Real Madrid y que se lo regalan así de siempre luego con los escándalos de Negreida que no es todo el Real Madrid que también por ahí está el FC Barcelona y habla de lo que ha sido y es el fútbol español lo de ayer ya fue un escándalo imagínate cómo tuvo que ser para que Alfredo Relaño dijese que fue un robo y uno de los puntos negros en la historia del Real Madrid imagínate cómo tiene que ser la cosa y nada el jueves por el buen trabajo realizado porque igual para algunos fue trabajo y es lo que tenía que hacer será el árbitro de VAR y luego de árbitro principal estará nuestro querido amigo Gil Manzano veremos a ver si ojalá no tengan que entrar mucho el VAR porque eso significa miedo para los oficinos del Atlético de Madrid y que el partido se gane ojalá que sea sin demasiada polémica para que el Atlético siga progresando en la Copa porque ya está a un pasito si gana ante el Sevilla de las semifinales y oye que ya es un paso bastante grande de cara a poder ganar ese título que hace bastantes años que no gana el Atlético de Madrid y para cerrar este episodio del mercado de fichajes previo por cierto recordamos el partido de esta noche ante el Granada que después del encuentro tendréis el análisis aquí en directo en Twitch y también para la gente de YouTube después vamos a cerrar este vídeo con el repaso a los cedidos del Atlético este fin de semana y también al Atlético Madrid B que ha disputado su partido el otro día ante la Antequera primero vamos con los cedidos porque si antes hablábamos del grandísimo rendimiento de Mourinho frente a la Andorra también hay que decir que Mollejo que también está siendo muy importante con el nuevo técnico está jugando mucho y que dio la asistencia para él Zaragoza 2 Andorra 0 así que también buen trabajo de Mollejo esta misma temporada creo que está rindiendo a un buen nivel que quizás muchos no esperaban y sobre todo también nos quedamos con este gol esta celebración de Carlos Martín porque le dio el empate al Mirandés en el minuto 92 en el descuento Mirandés 1 levante 1 el autor de ese gol fue Carlos Martín y que ya suma si no recuerdo mal unos 9 goles y varias asistencias en segunda división si vuelve a la senda del gol porque empezó la temporada como un tiro Carlos Martín tenía unas cifras muy buenas y creo que 8 o 9 goles en segunda división en su primera etapa en el fútbol profesional son números excelentes para Carlos Martín seguro que el próximo año tiene la oportunidad de estar en la pretemporada y luego si sale cedido creo que lo hará un equipo de primera división así que a seguir sumando goles y ahora vamos a repasar qué ocurrió a sus compañeros que el Atleti B cayó derrotado ante la Antequera sí, perdió el Atleti B ante la Antequera ante la Antequera 1 Atleti B 0 en un partido que bueno, fue un pasito atrás lo que está siendo este 2024 para el Atlético de Madrid B también en el final del 2023 porque estaba siendo estaba yendo como un tiro el Atlético de Madrid con bastantes victorias bastantes puntos sacados además por empates llevaba como dos meses sin perder pero le tocó ante la Antequera un Atleti B que se coloca como duodécimo en la clasificación así que no está mal del todo quizás muchos esperaban que diese guerra en la parte de arriba pero yo la verdad es que me esperaba que el Atlético de Madrid estuviera más o menos así en mitad de tabla porque venimos de dos ascensos consecutivos y yo creo que es ya una temporada para plantarse en primera defederación y esperar que no desciendan los próximos años está en mitad de tabla creo que son 10 puntos los que hay entre el Atleti y el playoff y creo que el trabajo está siendo bueno a pesar de la derrota contra la Antequera en un partido que no fue bueno para los de Tebenet pero tal y como comenzó la temporada creo que se están haciendo las cosas bien venía de una muy buena racha el Atlético de Madrid Primera Real Federación es una división muy complicada porque ya hay equipos que tienen jugadores muy experimentados hechos para la Primera Real Federación y el Atleti venía de dos ascensos con gente joven con incluso futbolistas que el año pasado eran juveniles y el trabajo está siendo bueno mitad de tabla el objetivo es claro es quedarse en Primera Real Federación si al final se siguen haciendo las cosas bien y se puede luchar por un playoff bienvenido que sea así que al igual que se tuvo paciencia en un momento muy complicado que el Atleti venía de muchas derrotas se confió en Tebenet ahora creo que la derrota ante la Antequera no cambia nada y las cosas yo creo que el análisis es bastante positivo de la temporada que están haciendo pues con este Atlético de Madrid la derrota del B ante la Antequera por un gol a cero cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid este episodio 45 muy completo porque es que el mercado está que arde en el Atlético de Madrid tanto en el episodio de salidas hemos comentado la posible cesión de Javi Galán a la Real Sociedad la posible cesión de Soyuncu al Fenerbahce también en el capítulo de llegadas porque suena mucho Moisequín el tema del pivote no sé son muchos nombres que veremos a ver quién llega porque son muchas las alternativas que maneja el Atlético de Madrid lo iremos comentando durante esta semana en más vídeos de mercado de fichajes de noticias etcétera así que nada digo es un placer igualmente Dani hace un par de semanas yo creo que nadie pensaba que iba a estar el mercado así a falta de una semana y pico para que se cierre porque sí se podía especular con alguna salida pero parecía complicado lo único que el tema de salida se ha acelerado Ivo Gerbi que parecía que iba a salir en verano va a salir ahora Galán que no se sabía muy bien qué iba a pasar con él va a salir Soyuncu igual lo de Correa está en el aire eso deja un margen al Atleti para intentar reforzar la plantilla llega Monlovan por la salida de Ivo Gerbi Moise King que no se esperaba que fichasen un delantero va a llegar y se va a hacer oficial en las próximas horas más lo que puede llegar y ojalá llegue ese ansiado pivote así que nada esperemos que hayáis disfrutado del vídeo hoy nos despedimos hasta dentro de muy poquito porque a la noche estaremos con el análisis encima hoy será más pronto porque hoy no lo vemos en el campo no toca viajar a Granada los que hayáis viajado esperemos que estéis pasando un grandísimo día por Granada y nada nos vemos a la noche aquí en directo con el análisis mil gracias a los que os habéis pasado por aquí por el chat en directo en Twitch y a los que nos escucháis en el resto de plataformas por lo dicho muchas gracias a todos los que os habéis pasado y habéis dejado ahí vuestra opinión en el chat que también sirve yo creo mucho para toda la gente de YouTube para ver ahí los comentarios que salen a la izquierda abajo en el vídeo y nada para la gente también de YouTube de Evox de Spotify podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 45 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid quién creéis que va a venir o si creéis que va a venir alguien para la posición de pivote qué opináis de las salidas de Javi Galán de Soyuncu la posible llegada de Moise King o la más que probable llegada de Moise King dejadme nuestras redes sociales Twitter y Instagram Twitch donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo de Moise King retengando